Hola, mi nombre es Erga Lasocé, soy la experta del sistema de redes IT y en esta competencia estuve trabajando con los competidores del área de tecnología, los cuales tenemos como expectativa primero obviamente adquirir conocimientos y disfrutar la experiencia y luego como toda institución queremos ganar pero también ser reconocidos. La hemos disfrutado muchísimo, los participantes han puesto todo su empeño durante las últimas semanas, se han preparado muy bien y lo han demostrado durante la competencia.